Gracias. Buenos días a todos. Bueno, se oye bien, yo creo. Antes de comenzar mi ponencia, quiero felicitar y agradecer a los organizadores de estas ponencias por la conveniencia e idoneidad de celebrar este sesquicentenario del Cuerpo de Conservadores, que, recordemos, hemos hecho andar con ese decreto fundacional de 1858, bajo la denominación de Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, y a la que se incorporó, ya se ha comentado aquí, en 1867, la sección de Anticuarios. Bien, a mí me corresponde ahora reivindicar la figura de uno de los personajes que yo creo que son más representativos de ese periodo entre el último cuarto del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Incluso Andrés ha referido antes a José Ramón Mélida como un buen ejemplo de alguien que estuvo prácticamente toda su vida ligado a un mismo museo. Y, efectivamente, porque es que José Ramón Mélida entró en el Museo Arqueológico Nacional en 1876 y se desligó de la institución con su dimisión después de ser director en 1930. Mi semblanza no va a abarcar, digamos, toda la trayectoria profesional de José Ramón Mélida, sino que va a estar ligada exclusivamente a su paso por el museo. Mélida creció y se formó como conservador de forma paralela al desarrollo institucional del Museo Arqueológico Nacional, fundado nueve años antes de que se incorporara a su plantilla como ayudante en 1876. Previamente había pasado por las aulas de la Escuela Superior de Diplomática, donde había recibido formación entre 1873 y 1875. El aterrizaje de Mélida en el Museo Arqueológico se produjo en 1876, cuando apenas tenía 19 años. Ese año fue nombrado a petición suya aspirante sin sueldo del museo y se le destinó a la sección primera que comprendía las salas de prehistoria y edad antigua y que por entonces dirigía a su anterior maestro en la Escuela Superior de Diplomática, Juan de Dios de la Rada y Delgado. Puede considerarse este nombramiento como una continuidad en la relación profesor-alumno existente entre Mélida y Rada. Y es que en sus años de prometedor futuro profesional destacó por unas aptitudes aprovechables para llevar a cabo labores de catalogación y clasificación. De hecho, podríamos decir que es esta una etapa temprana de Mélida como arqueólogo de gabinete, alejado todavía del concepto de arqueología de campo y centrado en el arreglo y catalogación de objetos arqueológicos. En esta labor, Mélida percibió ya la necesidad de crear modelos de investigación y catalogación, nada más entrar en contacto con las descontextualizadas piezas del museo. Hasta entonces, los funcionarios adscritos al mismo se habían centrado principalmente en aumentar sus fondos. Gracias a la labor de las comisiones provinciales de monumentos y a las donaciones efectuadas, este centro había conseguido ampliar las exiguas colecciones fundacionales con las que se inauguró en agosto de 1871. El caso es que con Mélida, un nuevo criterio de clasificación y catalogación se iba imponiendo al concepto acumulativo de guardar piezas arqueológicas. La contemplación y el afán coleccionista fueron dejando paso a la investigación y a la necesidad de ampliar métodos. En cierto modo, coincidía esta visión con el concepto de dinamismo y superación que Mélida pretendía proyectar sobre la arqueología y el arte. Ingresó como ayudante de tercer grado en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios en abril de 1881. Además, contaba por acol entonces con la revista de archivos, bibliotecas y museos inspirada en la Review History francesa como principal órgano de expresión. El año 1881, además, fue clave para él por varios modulos. Por una parte, dejó atrás su condición de aspirantes sin sueldo del museo para ser ayudante mediante concurso de méritos, pues el ingreso por oposición sería establecido años más tarde. Además, fue nombrado en unión de Rada y Delgado para dirigir la publicación del catálogo oficial del museo. Ya había entonces un catálogo manuscrito en la sección primera. Sin embargo, se combinó que había que mejorarlo y reformarlo, sobre todo en lo concerniente al criterio científico. En ese sentido, las labores de Mélida fueron desarrolladas a partir de este momento con Fernando Díez de Tejada y Francisco Álvarez Osorio. Para desempeñar esta labor, redactó Mélida 524 papeletas correspondientes a 1.091 objetos, muchas de las cuales figuraban íntegras en pequeñas monografías que podían examinarse en el tomo primero del catálogo del Museo Arqueológico Nacional, impreso en 1883. Ya en 1882 apareció la primera obra de catalogación de Mélida, titulada «Sobre los vasos griegos, etruscos e italo-griegos del museo». Con esta publicación sentía la necesidad de aportar nuevos estudios y conocimientos en un campo tan poco estudiado en España como era el de la cerámica griega, y para lo cual hubo de referenciar su obra en publicaciones extranjeras. Las citas de obras foráneas revelan que Mélida apoyó la documentación de este trabajo en una exigua relación de obras. Básicamente, se nutrió de ceramógrafos franceses, entre los que hizo constante referencia a Collignon, David, Dumont, Jacquemac, Luins, Denis o Lenormand. Una vez más, Mélida mostraba sus tendencias francófilas y mostraba también su vinculación con la corriente positivista francesa. Y es que Mélida contaba con unos conocimientos poco sólidos para la época, ciertamente inmaduros cuando publicó este catálogo. Durante estas décadas, la elección y creación de los distintos sistemas de catalogación estaban reservados a arqueólogos franceses, alemanes e ingleses, hecho que explica el autodidactismo al que se vio forzado Mélida y algunos de sus colegas. Ante la ausencia casi total de publicaciones españolas en materia de catalogación ceramográfica tuvo que aplicarse en la lectura, revisión y puesta al día de catálogos confeccionados por otros colegas foráneos. Además, en sus años de formación en la Escuela Superior de Diplomática no tuvo la oportunidad de clasificar y catalogar materiales, ya que las asignaturas concebían el estudio de los contenidos en un plano absolutamente teórico. Con estas publicaciones se adivinaba en Mélida el reclamo de la importancia de la cerámica como una prueba más del reflejo del positivismo y su incorporación al mundo de la arqueología. Como pensamiento afirmativo y organizador, la corriente positivista proyectaba sus planteamientos racionalistas en los catálogos que trataban de ordenar las colecciones para su estudio e interpretación como documentos históricos reveladores de información arqueológica histórica. Con los córpora y los monumenta como antecedentes, la publicación de catálogos sirvió de enlace científico entre países y facilitó el acceso a colecciones de museos extranjeros. Todos estos factores quedaron reforzados por las grandes excavaciones emprendidas en el último cuarto del XIX, que proporcionaron un caudal material arqueológico de primera mano que vino acompañado por ingentes cantidades de cerámica. Especialmente relevante en esta faceta fue Flinders-Petry, con el que la cerámica cobró una importancia que trascendía el ámbito formal y pasaba a articular la documentación esencial de las sociedades del pasado. Y antes de Petri, los alemanes Eduard Gerard y Otto Jan habían establecido los criterios necesarios para su estudio de la cerámica a mediados del siglo XIX. Ya en 1884, la carrera arqueológica de Mélida, con 28 años, estuvo jalonada de proyectos tanto a nivel nacional como internacional. Por una parte, fue designado jefe de la sección primera del museo, en venturosa camaradería, con Fernando Díez de Tejada y con Francisco Álvarez Osorio, y por otra, una real orden le nombró ayudante de segundo grado del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios y Anticuarios. Una de las tareas que forjó la faceta de conservador de Mélida fue su participación en comisiones que tenían como fin la gestión museológica. En julio de 1984, Mélida fue comisionado por real orden, junto con Radia Delgado y Ángel de Gorosticiaga, para hacerse cargo de los objetos que constituían el Museo Ultramarino. Tenían como fin repartir las piezas que juzgasen adecuadas entre establecimientos dependientes del Ministerio de Fomento. Entonces, en 1884, ocupaba el puesto de director del museo Francisco Bermúdez de Sotomayor, precisamente cuando Mélida se hizo cargo de la sección primera dedicada a prehistoria y edad antigua. Desde su puesto contribuyó a que el reducido local que ocupaba la sección en la planta baja del Casino de la Reina fuese ampliado con un pabellón, lo que permitió establecer una exposición ordenada de las colecciones. Hasta tal punto fue acertado el criterio museológico de Mélida que la ordenación cronológica y metodológica propuesta para esta sección sería respetada diez años después, cuando el museo fue trasladado a su ubicación definitiva y actual. Pero la faceta de conservador de Mélida no se circunscribió al Museo Arqueológico Nacional. En agosto de 1887 fue comisionado para estudiar los objetos expuestos en el certamen filipino que se había celebrado en Madrid. La designación de Mélida tenía por fin interrogar a los individuos de la colonia filipina para obtener noticias referentes a las costumbres de los habitantes de nuestras posesiones en el Océano Pacífico. Se trataba de una labor a caballo entre la arqueología y la etnografía. Mélida encaró el final de 1887 con una nueva aspiración, conseguir una de las cinco plazas de oficial de tercer grado en la convocatoria anunciada por la Gaceta Oficial del 26 de diciembre. No se conocen los criterios de selección para conceder las cinco plazas, pero parece que no debió de tratarse de una oposición en toda regla, sino de un ascenso similar a una promoción interna. Según un borrador localizado en el archivo del Museo y según el artículo 41 del reglamento, la posición de Mélida para merecer la plaza sería muy favorable para cumplir los requisitos de este momento con Fernando Díez, perdón, del citado reglamento. Según el borrador, los méritos eran haber escrito libros y artículos sobre diversos puntos de arqueología, haber probado inteligencia en el desempeño de su cargo, clasificando y catalogando objetos, haber desempeñado comisiones del servicio en Madrid y en el extranjero, de las cuales una la desempeñó en París a petición suya gratuitamente y otra en Lisboa, y ser autor de varias obras literarias y pertenecer al Instituto Arqueológico de Berlín. En el plano museístico, el día 5 de julio del 95, el museo abrió las puertas al público en el Palacio Nuevo. Contaba entonces con más de 157.000 objetos. De forma paralela, se producía un proceso descentralizador que afectaba no solo a las antigüedades, sino también a los documentos escritos. Mélida representaba una postura partidaria de trasladar a la capital los objetos y restos histórico-arqueológicos encontrados en las provincias. Buen ejemplo fue, por ejemplo, los bronces de Costich, en cuya gestión participaron también Bartolomé Ferrá y Gabriel Llabrés, ambos de la Sociedad Arqueológica Luliana. La adquisición de estas piezas se encuadra dentro del proceso centralizador acometido por las autoridades culturales de Madrid. Buen ejemplo lo tenemos en el Archivo Histórico Nacional, al que se incorporaron, entre otros, el Archivo Histórico de Toledo, el Archivo de la Antigua Universidad Complutense, los Archivos del Consejo de Castilla o los del Real Patronato de Castilla y Aragón. Como conservador y gestor, el momento culminante de la trayectoria profesional de Mélida fue su nombramiento como director del Museo Arqueológico Nacional. Su cargo de director coincidía entonces con el de Anticuario de la Real Academia de la Historia, un hecho que nos obliga a recordar la colaboración institucional en ciertas iniciativas en las que compartían intereses comunes. De hecho, el desempeño del cargo de director de museo por algunos anticuarios de la Academia, que aspiraban a formar en el museo un gran lapidario hispánico, hizo que a partir de 1907, siendo Fidel Fida Anticuario, se depositaran en él las piezas más voluminosas. El caso es que en marzo del 16 Mélida dejó de prestar servicio en el Museo de Reproducciones Artísticas, tras un paréntesis de quince años, para dirigir la máxima institución museística nacional en el ámbito arqueológico. Para conocer la gestión de José Ramón Mélida al frente del museo, conviene citar su iniciativa a la hora de editar y redactar una nueva guía histórica y descriptiva del museo en 1917. Y resulta imprescindible calibrar su política de adquisiciones y donaciones. En el capítulo de donaciones y adquisiciones dio cuenta de un mal número de ellas. Desde el punto de vista de la organización y la exposición de las piezas, cabe señalar que además estaban organizadas en cuatro salas, proto historia y edad antigua, edades media y moderna, numismática y dactilografía y etnografía. En conclusión, José Ramón Mélida fue uno de los miembros más decisivos del cuerpo entre el último cuarto del XIX y el primer tercio del XX. Su ascenso y su desempeño profesional en el Museo Arqueológico Nacional, desde la categoría de expirante sin sueldo hasta alcanzar la dirección cuarenta años más tarde, le convierten en una de las figuras más representativas desde el punto de vista institucional. Muchas gracias.